Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Soy el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y les digo, este no es momento de hablar. Al parecer Rusia está lista para un cese al fuego. La puerta para iniciar negociaciones nunca ha estado cerrada, dijo hace un par de semanas el portavoz del Kremlin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. No se dejen engañar. Sin importar lo que digan los funcionarios, Rusia sigue centrada en el conflicto y busca arruinar a Ucrania y destruir a Occidente. Las imágenes de Odessa azotada por proyectiles rusos apenas horas después de que se alcanzó un acuerdo para autorizar las exportaciones de grano de los puertos del sur deberían disipar cualquier ingenuidad que haya persistido hasta ahora. Para Vladimir Putin, un cese al fuego en este momento solo permitiría que sus agotadas fuerzas invasoras tomaran un descanso antes de regresar con aún más agresividad. La verdad es simple, Putin no se detendrá hasta que se le ponga un alto. Es por eso que los llamados a favor de un alto al fuego que se escuchan en toda Europa y Estados Unidos están fuera de lugar. Este no es momento de aceptar propuestas de cese al fuego o acuerdos de paz poco favorables. En cambio, la misión es vencer a Rusia y limitar su capacidad para remeter de nuevo en el futuro próximo. Con apoyo constante y oportuno, Ucrania tiene la competencia y la preparación para hacerlo. Nadie quería que este conflicto sucediera, excepto Rusia y ningún otro país en el mundo quiere la paz más que Ucrania, pero una paz duradera en lugar de la bomba de tiempo que implica un conflicto congelado. Solo es posible si Rusia sufre una derrota significativa en el campo de batalla. Es por eso que Ucrania debe ganar. Solo así Putin buscará la paz y no el conflicto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Al amanecer terminó en Mikolayev la noche de bombardeos más intensos hasta el momento, pero no el temor que esto conlleva. Inmediatamente después hay incendios para apagar. Las últimas muertes en esta mansión residencial, el empresario multimillonario Oleski Badaturski y su esposa Raisa se estaban refugiando en el sótano cuando su casa fue golpeada en forma directa. Los vecinos aún están conmocionados. No sabemos qué hacer. Odiamos a Rusia. Es increíble que en un solo momento todo pueda ser destruido. Maxim ha vivido aquí casi 20 años, pero quizás ya no más. Ya no nos queremos quedar aquí ahora. Este cráter aquí le da una idea de cuán grande fue la explosión. Escombros esparcidos aquí y las ventanas del edificio destruidas. Otros edificios cercanos también han sido golpeados. Aquellos con vínculos militares fuera de los límites en los que podemos grabar con nuestras cámaras. Al alcalde le preocupan los simpatizantes de Rusia que andan cerca. Estoy seguro de que tienen espías rondando por la ciudad y dicen, he visto la cantidad de máquinas, de gente, de personal militar. Evían esta información y luego Rusia ataca allí. ¿Cree que esos saboteadores ayudaron en el ataque de anoche? Estoy seguro de que ayudaron. A las pocas horas, la vida regresa a la supuesta normalidad. Los pensionados y otros hacen fila para recibir agua potable. El suministro de agua limpia en la ciudad fue destruido hace meses. Nos golpearon y nos golpearon duramente desde la medianoche hasta la mañana. Estamos atemorizados, queremos irnos, pero así es la vida para nosotros ahora. En donde la mansión fue golpeada y los residentes son adinerados, otro vecino del empresario muerto nos dice que ya no puede tolerarlo y que se irá. No está claro si el empresario de alto perfil, Oleksi Badatursk, era un objetivo intencional. El presidente Zelensky lo aclamó como un héroe. Su muerte y el aumento de la frecuencia de los ataques aquí apagaron el usual ánimo resiliente de la ciudad. Nick Robertson, CNN, Mikolayev, Ucrania. Bueno, pues la comunidad internacional está celebrando la salida desde Ucrania del primer barco con granos, el primero desde que inició la invasión rusa a fines de febrero. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que se trata de un enorme logro colectivo. Hay que recordar que esto es parte de un acuerdo que se firmó en Estambul. Guterres también dijo que este barco no solo va cargado con maíz, también lleva, dice, la esperanza de aliviar la crisis de alimentos ocasionada por esa invasión. Es el primero, entonces, que zarpa desde Odessa. Se estima que desde ahí mismo están varados todavía unas 20 millones de toneladas métricas de trigo y maíz. Guterres agregó que este barco debe ser el primero de muchos que brinden alivio y estabilidad a los mercados mundiales de alimentos. Y le informo también que mientras estaba saliendo la salida, que estaba saliendo los granos y este barco zarpando, en la ciudad sureña de Mikolayev murieron en un bombardeo ruso, un magnate de este mismo sector agrícola y su esposa. El propio presidente Volodymyr Zelensky confirmó la muerte del fundador de Nibulón, una de las más grandes productoras y exportadoras de granos en el país. Vamos ya con José Levy a ampliar de los detalles de esta jornada. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Hola, Gabriela. Buenas tardes. Según lo que dice Antonio Guterres, realmente es un barco que lleva esperanza. Porque hay que tener en cuenta que según las propias Naciones Unidas existe el peligro de que 40, 50 millones de personas en el mundo puedan sufrir de hambruna, puedan estar incluso sus vidas en peligro. Hablamos de millones de niños, por ejemplo, y ahora aquí se abre un rayo de esperanza. Está este barco, este carguero, el Resoni, que partió esta mañana del puerto de Odessa, que es el central de Ucrania, en su camino hacia Turquía, que está en el sur de este mismo Mar Negro, que es casi un lago con la salida únicamente en lo que es el estrecho de Bósforo, que está bajo control de Turquía. Entonces, este camino lo hace por un pasillo seguro, un corredor que está verificado por el hecho de que principalmente Ucrania colocó un gran número de minas en esta zona para impedir que barcos de guerra rusos pudieran intentar realizar una invasión desde el mar del sur de Ucrania. Entonces, es por eso que esta operación se hace de una manera en la cual existe una coordinación plena entre Rusia, Ucrania, con el apoyo de las Naciones Unidas, de Turquía. Fue un acuerdo que se logró hace 10 días. En este caso se trata de 26.000 toneladas de maíz que primero mañana tendrán que llegar, como digo, a Turquía y posteriormente una vez que se verifique que en este carguero, como será también en todos los posteriores que se espera haya, que no se encuentre ningún tipo de materiales ilegales, armas, entonces será que estos cargueros podrán continuar su camino, en este caso hacia el Líbano. Se habla de más de 20 millones de toneladas de granos, de cereales que están todavía pendientes de poder salir de Ucrania cuando hay tantísimos millones de personas que simplemente pueden morir de hambre si este acuerdo de ahora no consigue avanzar en los próximos días. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.